Está Luis Carlos Sainz, periodista y escritor, estudioso del derecho penal también, el modus operandi del call center en Jalisco, donde trabajan jóvenes encontrados fallecidos en Zapopan. Obvio, no estamos diciendo todos los call centers, porque hay que decirlo, ahí tienen muchos, con muchos años establecidos en Sonora, en México, pero esa extensión de las empresas, a ver qué perfil era de la empresa, Luis Carlos, bienvenido, y cómo fue que estos jóvenes perdieron la vida, ¿qué dicen las investigaciones? ¿Eran parte de las 43 bolsas con restos humanos que encontraron? Vaya espectáculo del horror allá, Luis Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto, buenos días al auditorio. Bueno, hay que mencionar que primero eran 45 bolsas, después fueron 50, y siguen encontrando restos humanos en este barranco, ubicado a las afueras del municipio de Zapopan, con destino hacia la carretera Zacatecas, y pues rebasa el número de los ocho jóvenes que desaparecieron, que fueron privados de la libertad, y que ya a través de pruebas periciales se ha establecido que los restos rescatados en ese barranco de esas bolsas, bueno, por lo menos se trata de esos ocho jóvenes, pero hay más restos todavía, que es lo que hace más terrible la tragedia, porque quiénes más pudieran estar muertos del montón de desaparecidos que hay en Jalisco, más de 15 mil que se tienen tan solo en esta administración. Corroborado, confirmado, que estos restos humanos son de los desaparecidos en ese call center que operaba en el municipio de Zapopan, Luis Alberto. ¿Qué nos dice esto, Luis Carlos? ¿Cómo pudiéramos interpretarlo por ese monso perante de las empresas? Bueno, el día de ayer, el gobierno de Estados Unidos corroboró que los jóvenes asesinados de Zapopan fueron victimados por haber renunciado a cometer fraudes, es decir, que ya después de las alertas que se dieron a conocer el 2 de marzo de este año y el 27 de abril, donde Estados Unidos sancionó a algunos mexicanos y empresas por dedicarse a defraudar a estadounidenses y canadienses con tiempos compartidos y fraudes inmobiliarios, bueno, eso seguramente dicen ellos, es su hipótesis. Entonces, creo en ella, en algunos de los jóvenes que trabajan en este tipo de centros de operaciones de llamadas clandestinas, e intentaron renunciar y bueno, pues la gente del cártel Jalisco Nueva Generación no lo habría permitido, pues se señala que esta organización criminal estaría detrás de este tipo de esquemas de fraudes en una manera de capitalizarse muy diversa a la del narcotráfico como ocurre en la mafia y que bueno, pues además del huachicolero, de otras actividades, pues también se están dedicando a este tipo de fraudes donde se apoderan de dinero en efectivo supuestamente en trámites de compra-venta inmobiliaria y después se desaparecen. Y para ello utilizan estos jóvenes, muchos de ellos bilingües, otros que hablan más de tres idiomas, jóvenes entre los 23 y los menos que 40 años con mucha preparación, son recalificados, que no encuentran probablemente trabajo en otra parte y les ofrecen altos salarios. Ese es el esquema que por lo pronto se ha pintado. En el caso concreto de los jóvenes de Zapata, porque hay que mencionar que prácticamente en todo México existen call centers criminales que se dedican a la extorsión, falsificación de documentos, distribución de drogas, los mentados montadeudas, los créditos de gota a gota, en fin, hay muchísimas modalidades, sobre todo que se dan en el centro del país. Y a mí, ojo lo que nos está narrando Luis Carlos Sáenz, por negarse a cometer fraudes, por negarse a hacer el trabajo sucio, ocurrió esto, Luis Carlos. Dices que el gobierno de Estados Unidos confirmó mediante qué cable o dónde al respecto. Es una versión de agencias que está dando a conocer que estos jóvenes habrían sido asesinados por renunciar precisamente a cometer estos fraudes. Y que va mucho con su hipótesis, su teoría de que el cártel Jalisco Nueva Generación está realizando este tipo de cuestiones. Y al respecto hay que mencionar que en la designación, o cuando pusieron en la lista negra a algunos individuos y empresas el 2 de marzo, y en las del 27 de abril, se mencionó a un individuo de nombre Eduardo Pardo Espino, al cual las autoridades mexicanas le aseguraron su cuenta bancaria en la institución Scotia Bank, y promovió un amparo, y ya le desbloquearon su cuenta bancaria. Lo habían incluido en la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Preto Público, pero a través de un amparo ya ganó esta situación para que le regresen sus haberes. Y otros individuos de la lista también han recurrido al amparo previendo alguna posible orden de aprendizaje. También el Poder Judicial cumpliendo su papel, como siempre nos dice la ironía. Qué lamentable. Pues lamentable, Luis Carlos, lamentable este mensaje de cómo es que jóvenes que se negaron a hacer algo sucio están perdiendo la vida, de acuerdo a esas versiones. Qué lamentable que el crimen esté a esos niveles. Si nos queda acá también, porque nadie puede ser obligado. Y hay que tener muchísimo más cuidado a qué empresa te metes. No a cualquier empresa. Más, yo creo, las de nueva creación con giros así. Eso sería... ¿Qué nos queda de reflexión, Luis Carlos? Porque no podemos satanizar ni a todos los call centers, ni a todas las demás empresas. No. A ver, habemos empresas que diario salimos a trabajar y nos la partimos y sabemos lo que cuesta el dinero. Es decir, entonces, ¿cuál sería tu reflexión final en esto? Pues más que nada, una llamada de atención, una alerta para los jóvenes que seleccionen bien la fuente de empleo. Porque sí sabemos que hay muchos call centers que son de empresas identificadas, identificables. Incluso el lugar donde están cuentan con logotipos, aparecen probablemente en redes sociales. Si no es así, si es una casa, no hay logotipos, no hay una marca visible ni en el contrato que se firma, pues hay que tener muchísimo cuidado porque sí, los salarios dicen que son muy atractivos y ese puede ser uno de los factores que puede ser señal de alerta para estos jóvenes. Y también... Hay que mencionar que también, a raíz de este caso, ya resulta que algunos de los jóvenes desaparecidos con anterioridad, de acuerdo a algunos colectivos, algunos jóvenes, hasta el momento dos más identificados de fechas anteriores de 2021 y 2022, también trabajaban en porcentes. Ahí está la información. Gracias. Te agradezco y estamos en contacto, Luis Carlos Sáenz. Un abrazo, Luis Alberto. Igualmente. Y sí, cierto, como le dice él, y hay que ver de dónde. Hay que exigir, por supuesto, no nomás es ganar dinero por ganar y meterte a donde sea. Hay que averiguar qué empresa es, yo les diría. ¿Qué trayectoria tiene esa empresa? ¿Quiénes son los dueños de la empresa? ¿Cuáles son de manera oficial los documentos? ¿Cómo se maneja gente que trabaja ahí adentro? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Como también, ciertamente, no hay que ir solo a pedir trabajo. Nosotros aprendimos eso en la Ciudad de México de René Delgado. Fuerte abrazo, René Delgado, que nos decía, a ver, pues que los jóvenes siempre van y piden trabajo. Hay que ir a ofrecer trabajo. Esto se hace. Estudio la empresa antes de irme a meter y aceptar el trabajo. Estudio el perfil de la empresa. Hay tanta información en Internet. Hay tanto que tienes que hacer. Porque ahora resulta que ya estando adentro te opones y puedes perder la vida. ¿Pero qué es eso? ¿Qué niveles?